Hola, somos Astronomía Perú. Hoy, lunes 17 de abril del 2023, estamos realizando el envío de dos estantes para nuestro cliente de Itiura, el Instituto Tecnológico Superior ISA, ya que en una oportunidad nos ha comprado un estante, pero en otra medida, ¿no? Ahora nos está volviendo a comprar, ya que quedó muy contento con nuestro trabajo, y ahora le estamos enviando dos. La medida de este modelo es 1,20 de largo por 45 de ancho y la altura es 2,05 metros. Los refuerzos de los Omega son elaborados en acero inoxidable para que tenga una mayor consistencia, durabilidad y sobre todo, que resista. Pedidos y consultas al 997305690, como le indicamos siempre a nuestros clientes, en el comentario de cada publicación está el precio del producto. Somos una empresa muy directa. Vamos a proceder a hacer el embalaje para poder enviarlo. Hoy, lunes 17 de abril del 2023, estamos enviando dos estantes para Itiura, para el Instituto Superior Tecnológico ISA. Gracias por confiar nuevamente en nuestro trabajo. El envío lo estamos realizando en la empresa Chaloum. Pedidos y consultas al 997305690.